Ha sido para nosotros una gran sorpresa que cada año se ha ido incrementando la cantidad de mujeres que se agrega a este proyecto. Este día estamos inaugurando la tercera corte del programa Tecno Girl, en donde cada año reunimos a jóvenes que se graduarán como bachilleres para poder motivarlas y enamorarlas acerca de la tecnología. Esta vez hemos tenido la aceptación de más chicas a nivel de la zona oriental. Están participando estimadamente 106 jóvenes de diferentes institutos nacionales de la zona oriental, entre ellos el Triunfo, Moncagua, el INIM, el INGECAR, instituciones de la Unión y de Morazán. Esto nos motiva a trabajar arduamente por estas chicas que puedan ser a corto plazo profesionales en el área de la tecnología. El programa Tecno Girl es una iniciativa UGB, USAID, en la cual se motiva a que las jóvenes puedan conocer más a fondo acerca del Internet de las Cosas, robótica, un módulo de Cisco, de tal manera que ellas puedan tener una idea concreta de lo que es el manejo de la tecnología y luego vincularla a las diferentes carreras que ofrece la facultad. Al finalizar el programa, estas jóvenes que obtienen rendimiento académico satisfactorio pueden ser parte de lo que son las becas institucionales USAID que se les estarían asignando. Es muy fácil optar a una de ellas obteniendo las mejores calificaciones y asimismo asistir a todas las sesiones. Serán visitas de campo a empresas relacionadas con la tecnología con el objetivo de que también ellas puedan enterarse de cómo las mujeres pueden triunfar haciendo uso, aplicando tecnología en las diferentes áreas del sector empresarial.